En un nuevo episodio de Coronavivo, buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? De fondo suena el otro chile de portavoz, vamos a bajarlo ahí un poquito ya para lo que viene Mila, Matías, saludos a los amigos que se van conectando, ya estamos con el alcalde Jaue Daniel Jaue acá en esta edición de Coronavivo, en esta edición de conversación que vamos a tener Saludos a los amigos y amigas que se van sumando Damaris, Owit, Litios, Osvaldo, Nico, un montón de conocidos y conocidas de Puente Alto, Pame Saludos, hoy día estamos, bueno les cuento, estamos en la edición número 61 de Coronavivo Un programa que llevo hace 4 meses, yo soy arroba Emilio el Mago, para que me sigan en las redes Y nada, estamos acá hoy día con Daniel Jaue, esperando que se conecte, vamos a mandar el link a su secretaria A Lilian, para que nos haga la conexión, un segundo chicos, buenas tardes Valericio, ¿cómo estás? Vamos, estamos escribiendo aquí Vamos a esperar acá que se conecte Daniel Jaue, arroba Daniel Jaue Jaue, que es el alcalde de Recoleta Que hoy día vamos a estar conversando, el alcalde comunista, presidenciable, vamos a trabajar la conversa para saber lo que significa el comunismo Para ver cómo él mira la economía, la macroeconomía, y en un hipotético caso que él pueda llegar a ser presidente También cómo lo debería ser y cómo se vincularía a lo que nosotros pensamos Vamos a hablar sobre el 18 de octubre, también lo que le pareció a él, vamos a hablar sobre el 10% Y también, qué debe pasar para que todas y todos voten por un comunista que representa una idea más de izquierda O más liberal en cuanto a la forma y al fondo Bueno, aquí está la Angélica del Pueblo para el Pueblo, Puente Alto presente, Loco por Colo Colo Saludos a la Angélica Muñoz, al Valericio, a los amigos de Colo Colo, uno solo también que se van sumando por ahí Estamos acá en una nueva edición de Con la Vivo, edición número 61 Y hoy día estamos con el alcalde Jaue de Recoleta hablando de lo que le acabo de mencionar de todo Vamos a conversar bien ampliamente con él Con mucho respeto también dentro de eso Y cómo se ve la pena de muerte también desde la mirada que hoy día hace desde el alcalde Vamos a hablar sobre el coronavirus, el modelo económico viable en Chile ¿Cuál será el que él propone tal vez para mirar hacia adelante a este nuevo Chile con las posibilidades que viene? Suricata, bienvenida, ¿cómo estáis? Saludos a Valparaíso No sé en qué cerro está Suricata Pero nada, saludos ahí a Valparaíso, a la Cami también que está ahí en Rodelillo Alto, Barón Alto que le llaman Nada, acá estamos en una nueva edición de Coronavíos Y estamos armando esta nueva edición especial Saludos a la Patti Mira, mira, HSN No sé si le vamos a poder hacer preguntas directamente Porque pasa que hay mucha odiosidad de las redes usualmente Entonces, no sé si lo vamos a dejar abierto el chat Porque hay mucha gente que comenta mucha mala onda Entonces, no lo alcanzo a leer incluso Tengo un set de preguntas Tal vez vamos a ampliar los últimos 10 o 15 minutos de la conversación A preguntas un poquito más abiertas A ver si podemos tomar alguna ahí Saludos a Orlando, a mi cuñado, a mi hermana La Patti que se conecta por ahí Bueno, estamos en una nueva edición de este Coronavíos Edición número 61 Ha sido el tremendo viaje, cabro Empecé el 20 de marzo ya Y estamos en agosto Imagínense lo que es todo esto Así que, súper contento, súper agradecido Con todo lo que ha pasado Con todo lo que ha generado el Coronavíos también Con la cantidad de gente que hemos tenido también invitadas Invitados Y ahora sí, del pueblo para el pueblo Puente Alto presenta Y los amigos del pueblo para el pueblo Puente Alto nos hablan Hoy ya estamos con Daniel Jaue Que es alcalde de Recoleta Futuro presidenciable O no lo sé Ahí hay que conversar con él Vamos a hablar hoy día un poquito del 10% De lo que pasó el 18 de octubre Y además De algunas cosas que le están pasando a él En términos prácticos Si está dispuesto a ir por fuera de la coalición Si está dispuesto a A ir sin conglomerado Y llegar directamente a saltarse la primaria Vamos a conversar de todo esto y más Con el alcalde de Jaue Que debería estar conectándose por estos ratitos Así que nada Estamos acá en una nueva edición de Coronavíos De fondo suena portavoz No sé si lo escuchan por ahí Y recuerden que Estamos también con los amigos de Apícola Lonquén Ahí está Fíjense bien Si quieren miel Los chiquitos de Apícola Lonquén Tienen la mejor miel Los fines de semana las van a dejar A cualquier lado de Santiago Apícola y un bajo Lonquén Ahí para que los sigan Y les pidan miel Y también estamos auspiciados Por los chiquillos de Aurea Ediciones Chile Contenido nacional Local Chileno Que hacen ciencia ficción Así que se los recomiendo Y yo también tenemos ahí Para Los giretes del milodón Para el alcalde Jaue Mira por ahí me tienen una pregunta Dice pregúntale sobre Su propuesta del sistema previsional Por favor Vamos a anotarla ahí Sistema previsional De Jaue Mixto O de qué forma Hoy hay mucha gente conectando Hablando Por todas las redes sociales Me están conversando Daniel Jaue Se acaba de conectar Lo vamos a aceptar acá En Puente Alto Despertó Al alcalde Y estamos esperando Daniel Jaue Presidente Perdón Perdón Alcalde Alcalde Ahí está Está en otro video Compañero Perdóneme Todo bien Todo bien Siempre me cuesta Que me suelte ¿Cómo estás Daniel? Bien Bien compañero ¿Cómo está usted? Muy bien Porque acá En la red de Puente Alto Despertó Con más de 50.000 seguidores Conversando contigo Súper contento también Por la posibilidad De poder hacerlo Encantado Oye Daniel ¿Cómo estás? ¿Cómo está Hoy día La comuna? ¿Cómo está Todo lo que está pasando? ¿Cómo estáis viendo El desconfinamiento? A ver A nosotros no nos han Desconfinado Afortunadamente Porque el desconfinamiento Dinámico Igual de absurdo Que Las cuarentenas dinámicas ¿No? Tú comprenderás Que hay algunos caballeros Que todavía no entienden Que el virus No mudó en buena persona Y que atraviesa Calles Y que atraviesa Ríos Y que tú Le podés poner Un límite administrativo Y decir Mira Desconfinamos Las condes Pensando que el virus No va a entrar De providencia Porque la gente Se sigue moviendo ¿No? De hecho Solo con el anuncio Del desconfinamiento De estas siete primeras comunas La movilidad general De la región metropolitana Subió más de un 15% En general No solo en las comunas En esas comunas Se fue a las nubes Y yo creo que ya estamos Empezando a ver un rebrote Bastante Preocupante En el sentido Que habíamos llegado A 1400 casos Bajando ¿No? El día ya estamos En 1100 ¿No? Y es muy probable Que los días que vienen Empecemos a ver de nuevo Un incremento Afortunadamente En Recoleta Tomamos medidas Mucho más restrictivas Que ellos Incluso nosotros Suspendimos Nuestras ferias libres Por un mes ¿No? Y eso nos permitió Bajar De 400 Cada 100.000 habitantes A cerca de 100 Cada 100.000 habitantes Y hoy día Estamos trazando Y siguiendo Al 96% De los casos Por lo menos Eso nos permite decir Que en Recoleta Tomamos Retomamos El control De la pandemia Cosa que nunca Antes tuvimos Por todo Lo que ellos Nos trataron De ocultar En términos De la información Que es lo que nos llevó Finalmente a presentar La querella Así que estamos Tranquilos Pero expectantes ¿No? Y además felices Porque El lunes Llegan Los primeros 1.000 tratamientos 1.400 tratamientos De interferón Producidos en Chile Ya que no nos dejaron Traer el interferón cubano Hicimos este convenio Con la Universidad de Concepción Y efectivamente Ya están los tratamientos Y creo que También Hoy día O el lunes ¿No? Sale la aprobación Del primer tratamiento En el mundo que existe Certificado Para esta enfermedad Que es el Avifavir Que es un medicamento ruso Que para que los que Todavía no se enteran Rosa ya no es Un país comunista Es un tema Absolutamente superado ¿No? Un problema biológico ¿No? Pero tienen el primer medicamento Para la enfermedad Ya Incluso Reconocido Y podríamos tenerlo Lo vamos a poner a disposición Del ministerio Y con una gracia Que es fundamental Lo vamos a poner A precio justo Es decir Nos hemos adelantado En la gestión Para que efectivamente No caiga este medicamento En las manos De los Inestrupulosos De siempre Y que termine Llegando aquí Veinte veces más caro Que lo que sale En su lugar De producción Sí, bueno Ahí hay una discusión Interesante Con el tema De cómo se va a poner A la disposición La vacuna En algún minuto En el mundo La OMS Está pidiendo Que sea Que sea A un precio justo Para todos Hay una pelea De los laboratorios Está bien complejo También esa mirada Así es Así es Daniel Hay tanto que preguntar Hay tantos amigos Que están hablando En la pasada Con la red De Puente Alto Desperto Con tu propia red Nosotros nacimos En alero Al 18 de octubre Cuando empezó La revuelta social Empezó el estallido Cuéntame En términos más personales ¿Qué te pasó Tiene ese minuto En términos Cuando viste la noticia Ese 18 ¿Qué te pasó? Dijiste ¿Qué está pasando? Esto lo venía a venir ¿Qué fue lo primero? La primera sensación A ver Yo me empecé a desesperar un poco Yo la verdad Que estaba aquí En la municipalidad Cuando empezó la protesta Y por razones de seguridad Todos al principio Tratando de decirme No, no podemos ir Tenemos que ver Qué está pasando Y yo A las 7 de la tarde La verdad Es que pegué un grito Y dije Miren Hagan lo que ustedes quieran Pero yo voy a estar allá Porque mi lugar es allá Y no acá ¿No? Yo tengo que estar En la Plaza de la Divinidad Desde el minuto Que esto parta Porque En términos personales Yo soy solo transparente Estuve en la Plaza de la Divinidad En el 86 En el 89 En el 94 En el 97 En el 2001 En el 2006 En el 2011 En el 2016 Y vi como esto creció Desde los 5 mil Hasta los 30 mil Hasta los 500 mil Hasta el millón Hasta el millón Hasta el millón y medio Y cuando habían 2 millones Yo no podía estar Encerrado En este castillo cristal Que es la municipalidad Recoleta Viendo como El pueblo que yo había O sea El pueblo del cual Formo parte Se empezaba a movilizar Por fin Traspasando De la huelga económica A la huelga política Dejando atrás Todas estas peleas Sectoriales En donde Cada uno peleaba Por sus intereses Pero separado Porque se había cansado Se había unido Construyeron todos Entonces Ahí hay que estar allá Empecé a ir todos los días Y la gente Me empezó a ver Y la verdad Es que yo Nunca tuve ningún problema Para pasearme En la plaza De la Ignía A mí En la plaza De Unión A mí En todos los lugares En donde fui Porque además No era que yo estuviera llegando Eran otros Los que estaban llegando Sí Porque tú has estado siempre Habitado por siempre Entonces yo por eso Que no me gusta El concepto Del estallido social Yo no creo que esto Haya sido un estallido Yo creo que Los que le llaman estallido Lo que quieren hacer Sentir a la gente Que esto efectivamente Es algo espontáneo Inorgánico Que no tiene conducción ¿No? Que quédase en ese minuto Y que va a morir También en ese minuto Sigue entender Que aquí hay un proceso Muy largo De acumulación de fuerza Para llegar a este minuto Y este minuto de madurez Más allá de que nos guste ¿No? Todo lo que se ha avanzado Es gracias a esa movilización ¿No? Y es la mejor Oportunidad en 30 años Que hemos tenido De poder tirar al basurero De la historia De la constitución De Pinochet Y eso Para mí es maravilloso Sí, Daniel Dentro de eso Bueno, a mí también me gusta El concepto más de revuelta Más que estallido Yo le digo La revolución de octubre Además me genera Alguna nostalgia Seguro Daniel Debe ser el único político Que pueda andar en las calles Tranquilamente ¿No? No sé si el único Yo la verdad Que muchas veces Fui con compañeras Y compañeros de partido Fui con la Camila Con la Marisela Con la Carol Y la verdad Y la verdad es que Estábamos en el espacio Que habíamos ocupado siempre Por lo tanto Siempre nos miraban Muy bien Y nos recibían Muy bien Más de uno que otro Que supuestamente Desde una extrema izquierda O una izquierda Más real Que la nuestra Seguramente Nos han tratado Durante muchos años De aquí De acá Pero efectivamente La verdad Es que nos permitían Estar siempre ahí Ahora Reconozco que Con el pasar del tiempo Digamos Como la mayoría De los otros liderazgos Que tenemos Trabajan en Valparaíso ¿No? Estaban más distantes Del movimiento Y yo estaba aquí Todos los días ¿No? Y eso también te permite Que la gente Empiece a entender El rol que nos juega también ¿No? En algún minuto Me tocó enfrentar A carabineros Para defender A mucha de la gente Y uno va haciendo Lo que ha hecho siempre Porque la gente No ve Ni reconoce Esa faceta De algunos Que ocupamos Espacios de gobierno Ni de poder En el aparato Institucional Pero sin olvidarnos De a dónde somos Y a dónde estamos Y quiénes somos Sí, eres uno más No eres un anexo No eres uno parecido Eres uno que siempre estuvo Y ante eso Igual hay una medida De respeto También que hay que dijera Cuando uno ve Que alguien estuvo siempre En la calle Eso se respeta mucho Yo lo que sentí Durante toda La revuelta de octubre Hasta febrero ¿No? Era no solo Era cariño Era algo De admiración Era Porque además Hoy día Yo represento A esta comuna Entonces cuando anda Jaue por la calle Entre comillas Así Pido disculpas Por hablar En tercera persona ¿No? Pero anda La farmacia popular La óptica popular La universidad abierta La inmobiliaria popular La escuela abierta La salud en el barrio Y toda la gente Se ha ido enterando De que estas cosas Eran posibles Y tiene una tremenda Valoración De lo que se ha hecho En Rocoleta Entonces eso también Incide en la forma En la forma en que La gente nos ve Y como la gente Valora El lugar que hemos Ocupado Sobre todo en esto Y corriendo al cerco Y de ir transformando El imaginario colectivo Desde lo imposible A lo posible ¿No? Porque efectivamente Todas Hay amigos Alcaldes De otras comunas Que me molestaban Y me decían Oye Córtala Cada vez que Tú estás en Rocoleta Al otro día En nuestras comunas Distantes Todas Nos salen preguntando Bueno ¿Y por qué en Rocoleta Así hay aquí? ¿Y cuánto es nuestra farmacia? Entonces Todo aquello Que siempre nos habían dicho Que no se podía Empezó a ser posible Y la gente También tomó Eso De una u otra manera Como una posibilidad Real de transformar El país Dentro de eso El Partido Comunista Durante muchos años Estuvo pateando Abajo de la mesa No sé qué se subió En los 90 Estuvo pateando Pateando Que no había cómo subirse No es que no hayamos Querido Bueno Nosotros aspirábamos A una salida Democrática Y distinta No a esa salida Que nos trajo Hasta aquí Sí, claro, claro Pero bueno Como sea Nos estaban Nos estaban En la discusión arriba No Pos Pos ese proceso El Partido Comunista Hoy día está Pero a ti te reconocen En la calle Hay un reconocimiento También A la Camila Hay un reconocimiento Callejero A lo que ellas Han realizado También en el Congreso Y dentro de eso ¿Cómo Ves que no tenga Unidad Hoy día Esta izquierda ¿Cómo ves La pelea Que hay en contra De los comunistas ¿Cómo ves Todo eso? A ver Primero discutamos Lo que es ser La izquierda ¿No? El otro día Hace un tiempo Ya, ¿no? En una plaza En Noa Una señora Muy molesta Me dijo Mira, yo estoy muy decepcionada Yo no sé qué hacer Porque he votado Toda mi vida Por la izquierda Y me siento defraudada De ella también Ah, le digo Yo he votado Toda la vida Por el Partido Comunista Por el Junto Podemos Ah, por Por El Mida ¿No? No, no Voté siempre Por la concertación No, porque Le dije No O sea A esto Si usted cree Le dije yo Que cuando usted Votó por Frey Estaba votando Por la izquierda El problema es suyo No en Frey Y cuando usted cree Que votó por Lago Votaba por la izquierda El problema es suyo No en Lago Ellos son los que diseñaron El CAE Los que privatizaron Las sanitarias Privatizaron las carreteras Diseñaron el Transantiago Consolidaron este modelo Participaron como directores De empresas En las mismas AFP ¿No? Entonces No, yo no creo Que hoy día No haya unidad en la izquierda En la unidad En la izquierda Se está fraguando Una unidad Bastante consistente De hecho Gente que se salió Del Frente Amplio Se ha sumado Unidad por el Cambio Y ha nacido Este espacio Un poco más amplio Que es Chile Digno ¿No? Se han empezado A sumar otros Y algunos De los que fueron De la desconcertación Se han empezado A bajar también De la concentración Han querido Han querido Han querido Han querido Un mundo Que sabían Que no Y no ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos Además En una renuncia Brutal Aceptaron ser Minoría parlamentaria Sabiendo que eran Mayoría parlamentaria A través de los senadores Designados Entonces ¿Por qué le prometía De Chile? Cambiar un modelo Si sabéis Que nunca Debe tener Los números Para hacerlo ¿No? Pero dentro De eso Daniel Mira Por algo La concentración Que dice Ellos mismos Dicen Que son El conglomerado Político Más exitoso En la historia De Chile No se han dado cuenta Todavía Que perdieron Un millón 800 mil votos En dos elecciones Y que no fue La de la nueva mayoría Cuando salieron Con nosotros Perdieron Un millón 800 mil votos Cuando iban a ser Cuando eran gobierno ¿No? Sí Pero dentro de eso En una Hipotética Candidatura Con ellos Van a tener que negociar ¿No? Con los mismos Que en algún momento Están fuera La verdad Que yo no sé Si vamos a negociar Yo no No sé si estamos En esa tesis ¿No? Porque ¿Qué tendríamos Que negociar? Con gente Que después va Venirnos a decir Que firmaron El programa Sin leerlo No sé Como Ignacio Walker No, mira Nosotros estamos Disponiendo Pero en la unidad Y el gobierno Que los comunistas Logramos Queremos Instalar Con el candidato Que sea Con el que gane La primaria Más abierta posible Ojalá ¿No? Y nos vamos a poner Detrás del candidato De la candidata Que gane Esa tesis Lo más antes posible Pero queremos establecer Un programa de cuatro años Que sintetice Las transformaciones Profundas Que Chile Movilizado Quiere Y por lo tanto No estamos disponibles Para aquellos Que nos vengan A decir No, es que queremos Venzar el capitalismo No, no, no Aquí queremos Superar el capitalismo Queremos discutir El reconocimiento Constitucional Por ejemplo Del salario doméstico El reconocimiento De nuestras primeras naciones El establecimiento El establecimiento De un estado Provinacional ¿No? El nuevo sistema De protección social Que incorpore Un sistema de pensiones Basado en un pilar De reparto Corregido Solidario Inter e intrageneracional Y que si quieren Dejar la AFP Que la dejen Pero como un sistema Complementario Para los que quieran Ahorrar de manera adicional Pero que el sistema Esencial De protección social Sea un sistema nacional ¿No? Queremos recuperar Los recursos naturales Para Chile ¿No? Y cuando hablo De los recursos naturales Abro del cobro Del cobre Del litio Del moliteno Del oro Que regalamos Cuando mandamos Cobre concentrado ¿No? Pero también del agua También de las forestales Y de los recursos agrícolas Daniel Dentro de eso Entonces bueno Primero O sea Saco a colación Es que Está dispuesto a ir a primarias ¿No? No vas a pasar por fuera No te va a saltar el proceso De ninguna manera De ninguna manera Los comunistas Venimos pidiendo primarias Hace muchos años Lo que queremos emplazar Es a los que cuando Estaban seguros De que ganaban las primarias Querían primarias A que acepten hoy día Ir a primarias De la unidad social Y política más amplia Porque parece ser Que hoy día Que están casi seguros Que no son capaces De ganar una primaria Porque han perdido El respeto a la ciudadanía El respaldo a la ciudadanía Han perdido el cariño De la ciudadanía Que se los dieron Durante tanto tiempo No se sienten muy seguros Entonces ahora Que no se sienten tan seguros Parece que no quieren Aceptar primarias Nosotros queremos Dejar que la ciudadanía Si la ciudadanía Nos premia A nosotros Perfecto Y haremos la unidad social Y política más amplia Liderándola Una comunista O un comunista Pero si la ciudadanía Define que otros Sean los que tienen Que liderar este proceso Lo aceptaremos felices Como lo hemos hecho En el 95% De las veces Que hemos participado En elecciones Votando por candidatos De otros Que no son comunistas El tema ¿Sabes cuál es? Es que parece Que a los otros Les gusta trabajar Con los comunistas Cuando a nosotros Nos toca votar por ellos Pero no se imagina Ni por un segundo Participar con los comunistas Votando a ellos Por nosotros Es más A mí me ha sorprendido Porque a ellos No les da problema Que un ladrón de banco Lleguen a ser presidente De la república No les da problema Que los torturadores Lleguen a ser presidente De la república Que los cómplices De colonia de dignidad Lleguen a ser presidente De la república Que los que han tenido Que devolver plata Que los que se pusieron A disposición De una potencia extranjera Para torcer la democracia En nuestro país Y para derrocar A su propio gobierno Todos ellos Los asesinos Todos Pueden ser presidentes De Chile Menos los comunistas Menos comunistas O sea A mí me parece Al menos Como diría mi compañero Bombo Fica Sospechosa Sospechosa Daniel Y dentro de eso Para conquistar Un público más amplio Estoy solo pensando En una posible candidatura ¿Estás dispuesto A transformarte En la independiente izquierda O siempre vas a ir Con el partido comunista? No A mí no me pida Por favor Lo único que ruego ¿No? Nosotros tenemos Que combatir Los prejuicios Que combatir Las caricaturas ¿No? Que combatir Esto porque mira Nosotros nunca hemos participado De un golpe de Estado Nunca Nunca hemos puesto A disposición De una potencia extranjera Para derrocar Un gobierno propio Nunca hemos participado De una matanza De trabajadores Indefensos En nuestro país Para proteger Los intereses De los que más tienen Nunca Hemos O sea Hemos validado La violación A los derechos humanos En Chile Y nunca Hemos querido Liquear Nuestras primeras Naciones ¿No? Entonces Lo que yo pido Es que primero Asumemos cada uno Su historia Y su rol Y lo que yo creo Que nadie aceptaría Y nadie premiaría Sería que alguien Tenga que renunciar A lo que es Para poder llegar A representar A los chilenos ¿No? O sea Esto además Va a ser un gobierno De coalición El programa Va a ser un programa De coalición Así abierto Es decirte Que de todos los gobiernos Donde nosotros Hemos participado Todos saben Que los más disciplinados En plegarnos Y en respetar Y hacer cumplir El programa Siempre han sido Los comunistas Los que atornillan Al revés Son otros Son sumamente ordenados Son sumamente ordenados Los que atornillan Al revés Son otros Los que tratan De diferenciarse Son otros ¿No? Entonces Ahí Mira Soy súper Claro en esto Sí Yo no voy a dejar De ser militante Comunista No voy a renunciar A mis principios Ni siquiera Llegar a ninguna parte Porque eso No se hace Sí, claro Daniel Y dentro de ese De esta idea ¿Cuál sería El modelo económico Que sería viable Para Chile En este caso? Una economía mixta ¿No? En donde La área estratégica Está bajo el control De todos los chilenos A través del Estado Donde existe Propiedad mixta Y propiedad privada Donde la propiedad privada Juega un rol fundamental Pero bajo la dirección Estratégica Del Estado Y donde hay un Reconocimiento Pleno ¿No? A todo tipo de trabajo A nuestras primeras naciones Y efectivamente Empezamos a Valorar En su justa medida El trabajo ¿No? Puede hacerte una pregunta ¿Algún economista De derecho Te podría explicar Por qué el trabajo Doméstico Fuera la casa propia Vale 400 luces Y dentro La casa propia Vale cero? No Y si la derecha Dice que La propiedad privada Nace del trabajo ¿Ah? Entonces yo llamo A que respetemos La propiedad privada De todos y todas Y que a la gente Que trabaja Y que no ha reconocido Su trabajo Le paguemos un sueldo Con cargo A los impuestos Generales del Estado De tal manera De que no necesitemos Nunca más Que una mujer Se meta a microtráfico Para poder Llevar comida A su hijo Para que nunca Tendremos que aceptar Que una mujer Se tenga que subordinar A un maltratador Porque efectivamente Depende de Económicamente Para que además Los trabajos El trabajo doméstico También lo asuman los hombres Porque vos cachai Que si el trabajo doméstico Se pagara Los hombres Lo estarían haciendo Hace 500 años ¿No? Se quedaría todo en la casa Tranquilamente Claro Entonces yo creo que efectivamente Aquí hay que hacer Una verdadera transformación Que pasa también Por tener un sistema De protección social Que te asegure Una vida Modestamente acomodada Desde que tú naces Hasta que tú mueres Independiente de tu condición ¿Por qué? Mira el 90% de los chilenos El 90% de los chilenos Yo creo que nadie de ellos Sueña con ser multimillonario Lo que sueña Esta gran clase media Que hay que reconstruir ¿No? Es tener una vida En donde Para lo esencial Y para ser feliz No tengas que endeudarte ¿No? Y eso es la clase media En nuestro país No existe clase media En nuestro país Existen muy pocos Que son capaces De asegurar Para su familia Todo lo esencial Sin necesidad De pagarle intereses A los que más tienen Sin necesidad De endeudarse Hay que construir Una amplia capa Social en Chile Una capa media Que no dependa De un crédito Para comer Para abogar a su hijo Para vestirse Para estar tranquilo Para poder descansar Para poder tener acceso A la cultura Al deporte A la colectividad ¿No? Y eso es lo que necesitamos Cambiando la estructura Productiva de este país Metiendo más plata En inversión En investigación Más desarrollo ¿No? Haciendo Bueno Innovación Industrializando al país La pandemia dejó en evidencia Lo que tú acabas de mencionar El tema de que no existe La clase media Que hay una clase endeudada Solamente Y es un trecho gigante No es poquito Es gigante Mucho más de lo que Los tecnócratas Siempre han creído Así es Y dentro de eso Daniel En términos del Estado De un Estado comunista Siempre a mí me llama la atención El tema de la prioridad Y el exceso de poder El comunismo plantea Estados potentes Fuertes Robustos No A ver No La teoría marxista Plantea La destrucción del Estado Como instrumento de dominación De la clase Y plantea un debilitamiento El Estado Constituyente De la organización De clases Nosotros Capitalistas Fuertes No, no, no Cuidado Aquí en Recoleta No hay Ya, perfecto No, no, no Perfecto Porque además Yo vuelvo a poner Sobre De manifiesto Lo siguiente Nosotros no estamos Planteando Un gobierno comunista Para Chile Estamos planteando Un gobierno de coalición Con un programa de coalición ¿No? Y no tenemos Modelo extranjero Creemos que los chilenos Somos suficientemente Inteligentes Para desarrollar Nuestra propia vida A un Chile mejor Ya, perfecto Lo entiendo Pero dentro de eso Mi pregunta Independiente Que estaba Errada En la En la En la Formulación Era ¿Cómo se hace Ese control Ese control En términos de Providas? A ver Recoleta Hasta que gobernaba La URI Aquí Era una de las comunas Más corruptas De este país Yo cuando llegué Aquí tuve que Meter preso Al director De obras Destituir Al director De patentes ¿No? Sacamos Y cambiamos Al director De tránsito Empezamos Con una lucha Contra la corrupción Sacamos Todas las patentes Falsas Que habían De los casinos Ilegales Hasta el día Hoy Estamos combatiendo Los permisos Ilegales Con los cuales Se construyeron Edificios Fuera de la norma Sacamos De aquí Todo el comercio Ilegal Echamos de la comuna A la empresa Cerecita Porque funcionaba Con patentes Falsas ¿No? Sacamos A los parquímetros Que eran una concesión Por 41 años A los dueños De las calles Les cobraban 15 mil pesos Diarios Por estacionarse Ahí Para enriquecer A un par de familias ¿No? Entonces ¿Y cuál es la realidad Hoy día? Somos una de las tres Comunas más transparentes De Chile ¿No? Entonces yo creo que Recoleta hoy día Es de verdad Un ejemplo De probidad Y de transparencia Como ninguna ¿No? Y mira Nos han acusado Y nos acusan Por las redes De una serie de cosas Pero hasta el día Hoy no hay ni una denuncia Ni siquiera que haya acusado En estos últimos días A pesar de todas las denuncias Que hace La derecha Porque cuando ya no tienen argumentos Lo único que quiere Es destruirte como persona ¿No? Claro Pero han caído No sé cuántos Alcaldes de derecha Ningún comunista Nosotros no tenemos Nadie en el partido Ni siquiera investigado Por financiamiento legal De la política Nadie con boletas truchas Como las que tienen Audi RN Algunos de C Nadie por corrupción En nuestra historia Entonces efectivamente En eso creo Que no tenemos nada Ni siquiera que ocultar Entonces Sí Vi 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 algunas mentiras O algunas cosas Que sé que Héctor Morales Te la estaba tuiteando Te estaba contando De gente que estaba inventando Algunas cosas Ahí a la pasada Que me parece terrible También Porque alguien Alguien lo cree Pero además Yo ahí Quiero decirte una cosa Primero Para que todo Chile Le quede claro A mí no Me insulto Que me liguen emocionalmente A un hombre Yo no soy De aquellos Que no entienden Que toda la gente Tiene capacidad De amar a quien quiera Y que nadie puede meterse En la vida de nadie Lo segundo No conozco A Héctor Morales Sí Sí Ahí se escuchaba Nos hemos visto Una sola vez Y más encima Nos agarramos del moño Y no lo conozco Pero A ver Aquí hay un intento De caricaturizar Y de dañar Porque además Piensa En un país Que debe ser homofóbico Que este es el sueño De la derecha ¿No? Porque ellos Efectivamente En la época En que gobernaban Con la dictadura Hacían que la gente Homosexual ¿No? Se escondiera Como escondieron Toda la vida A Jaime Guzmán ¿No? Como escondieron A otros ¿No? Los mandaban A los conventos Entonces Efectivamente Primero Para mí No es un insulto Yo No sé si por suerte Por mala suerte Hasta el día de hoy Me han gustado Solo mujeres Pero efectivamente Yo no discuto En mi vida privada Con nadie Y aquí Claro Se vienen Efectivamente Unas campañas De desprestigio Brutal Pero que No tienen nada Que ver con la realidad Y no han podido Jamás Ni siquiera Lograr Que se me acuse De algo en serio Daniel Tengo Llevamos media hora Conversando Tengo que hacer Un par de menciones Estamos en Puente Alto Despertó Con más de 54 mil seguidores Ahí para que nos Sigan Estamos dando La información De la comuna Este fin de semana Vamos a levantar Nuestra página web Puentealtodespertó.cl Así que también Atentos con ese Con esa sorpresa Que se viene Y te cuento Bueno Este es CoronaVivo Yo soy Emilio Y este es mi programa Número 61 En pandemia Empecé el 20 de marzo Y hemos tenido Desde el abogado Atria A Mirko Macari A raperos Estuve con Con Alejandra Matus No sé Con un sinfín De actores sociales Y políticos Y dentro de eso Yo entiendo Que tú tienes Una gran biblioteca ¿3.000 libros aproximados? No Bastante más Bastante más Bueno Yo te tengo De los chiquillos De Aurea Ediciones Chile Un regalo hoy día Que te lo vamos a mandar ahí Vamos a hacer la conexión ¡Feliz! Se llama Los jinetes del milodón Es una Editorial Chilena Aurea Ediciones Chile Ahí para que la sigan En Instagram Y los chiquillos Hacen ciencia ficción nacional Entonces te voy a mandar Los jinetes del milodón Una invitación inmediata A todos los muchachos Que me quieren mandar Ese libro de regalo Tienen que venir a Recoleta Para poner todos sus libros En Recoletras Que es la primera librería De Chile Que vende los libros A precio justo Yo además Les quiero mostrar Otro regalo Que me acaba de llegar Ustedes saben Que yo soy muy amigo De Mario Moroz Que fue el que escribió La biografía de Allende De Neruda De Miguel Enrique Pepinochet Que escribió Muchos libros Que además Es notable Él como escritor Que acaba de sacar Un libro Acerca de todos Los coroneles civiles Del golpe de estado Entre la araña Y la flecha Entre La libertad Y la democracia cristiana Y cuento unas cosas Que son notables Pero la invitación Para los carros Que me van a mandar El libro Vengan a Recoleta Necesitamos poner aquí Aquí los libros Salen a precio de costo Un libro Por ejemplo De Baradís Que se vende A 15 lucas afuera Aquí está 6.002 Porque nosotros Respetamos Toda la cadena de valor De El escritor El editor Y la editorial Pero de ahí para arriba Cero utilidad Nosotros pagamos Los libros operacionales Y efectivamente podemos Mira Aquí hemos vendido Una cantidad de libros Maravillosos Así que Bueno este Te lo vamos a mandar Tienen más de 20 títulos Los chicos Autores principalmente Nacionales Entonces ahí vamos a hacer La gestión Mira acá tengo Tengo otros de ellos ¿Cachai? Entonces ahí Hay varios De los títulos Vamos a hacer Vamos a hacer la conexión Ahí después Daniel Con los chiquillos De Aurevisiones Chile Tenemos todos Para recoleteros Oye Y también Bueno tengo que hacer Una segunda mención A los chiquillos De Apícola Lonquén Trabajo chileno De Apícola Guión bajo Lonquén También te vamos a mandar Ahí una miel Apícola Guión bajo Lonquén Ahí están los chiquillos Que tienen miel Multifloral Para que lo sigan También en la red De los chiquillos De Apícola Guión bajo Lonquén Reparten en todo Chile Y mandan a cualquier Parte del país Entonces ahí los cabros También están haciendo La pega Bueno más en esta época Que están todos ahí Medios complejos Con el tema Dentro de eso Daniel ¿Qué te ha parecido El 10% La devuelta a las platas Los problemas que han tenido La AFP La AFP Que han pedido todo Todo un tema ahí Primero decir Que yo no era partidario De esto Porque caía en la lógica Del móvil De que los trabajadores Pagaran el costo De la crisis ¿No? Sin embargo Al final Terminé apoyando Al proyecto Porque vi La inoperancia De este gobierno Que no entendía Nada De lo que estaba pasando O sea Esto de tener que salir A reconocer Que no tenían conciencia Ni de la pobreza Ni del asignamiento Que había en los sectores populares Y que se habían equivocado En la estrategia Llevando a miles de chilenos A la enfermedad Y a la muerte Por su ineptitud ¿No? Nos hizo reflexionar A muchos Y decir Bueno Ya que no tenemos gobierno Que nos quiera salvarnos Vamos a tener que salvar Una vez más Solos Solos Y después de eso Porque además Esto no es un triunfo De los que votaron En el Congreso Esto no es un triunfo De la movilización social De esto de ir cambiando Lo imposible Imposible ¿No? Tiene mucho que ver Con lo que hemos hecho En Recoleta Y decir además Que van a ser Los trabajadores Y las trabajadoras de Chile Los que van a salvar Este país De esta crisis Mira lo que te voy a decir ¿Te acordáis El acuerdo Entre el gobierno Y la concertación Para el fondo Para paliar La crisis Y llevar la reactivación Ese acuerdo 12.000 millones de dólares En 18 meses Bueno Los trabajadores Y los trabajadores De Chile Con cargo a sus ahorros Para la previsión Le van a meter En dos meses 20.000 millones de dólares Un 50% más De la plata Que este gobierno Miserable Quiere meterle A la economía chilena En un año y medio Entonces ¿Qué estamos viendo? La mejora De las expectativas Gracias a los trabajadores Y trabajadoras de Chile La mejora Del PIB En los meses Que siguen Incluso Ya con una señal Bien importante ¿Cacharon que hoy día Tuvimos el primer IPC Positivo Desde el inicio De la pandemia? Sí Entonces Ya empezó La activación Económica Solo de saber Que los trabajadores Y las trabajadoras De Chile Con cargo a sus ahorros Le van a meter 20.000 millones De actividades A esta economía Que este gobierno Quebró Porque por cuidar La economía La terminaron matando Dentro de eso Han habido Varias noticias Importantes Esta semana Una fue El tema Mapuche Que histórico No es del fin de semana Pero también pasó Algo bien particular Con el tema De la xenofobia El que nos salta Mapuche Sobre Que no solo Es para los Mapuches Que hoy día pasa Con los haitianos Con los colombianos Con los venezolanos Que no quiero que vivan Cerca mío Hay todo un proceso Ahí bien particular También ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué ha pasado Con este nuevo Chile Que aparece Que siempre estuvo Pero que hoy día Lo pudimos grabar Y lo pudimos ver Bueno A mí me da Mucha pena Me da Harta indignación ¿No? Porque Bueno Aquí cada uno También tiene que reflexionar En el lugar Donde ha estado ¿No? Esto no solo pasa en Chile Esto pasa en todo el mundo Hay un Hay un filósofo Lianés Que a mí me gusta mucho Que es Abin Malou Que escribe Un libro Que se llama Identidades asesinas ¿No? Aquí él explica Lo que son Para él La identidad asesina Y nos cuenta Que son aquellas Identidades Que afirman Su existencia A partir de la negación De las identidades De los otros ¿No? Y nos cuenta Además que estas De las identidades Suelen definirse A sí mismas Habitualmente Por una sola variable Que es una Brutalidad Porque todas las identidades Son miles De fracciones De identidades Diversas Porque ya no existen En el mundo Ninguna identidad Pura ¿No? Que nadie se puede apreciar De tal ¿No? Eso fue un mal chiste Entonces cuando yo veo El Chile hoy día Digo mira No sé cómo Pero hemos creado Desde la nación Chilena Una identidad Asesina Que trata de excluir A nuestras primeras naciones Que trata de excluir A los inmigrantes Que trata de excluir A los que tienen Distinto color de piel Que trata de excluir A todo el mundo Además Con una hipocresía El puerto en buque Porque tú cachas Que los que son Más partidarios A la completa libertad Del movimiento capital Son los menos partidarios De la completa libertad Del movimiento De las personas Y eso nos retratan De cuerpo entero ¿No? Ponen la economía Por sobre el ser humano ¿Verdad? Y esto es brutal ¿No? Yo soy de la escuela Que entiende Que las razas no existen Sí el racismo Pero las razas no ¿No? Soy de la escuela Que creo En el ser humano universal Soy de la escuela Marxista Marxista Sí, Marxista clásica Yo soy tan comunista Que yo Cuando me miro al espejo En la mañana Aguarcapo De lo comunista que soy Efectivamente Marx me enseñó Muy temprano ¿No? A través de Dos libros esenciales De la teoría marxista La dialéctica De la naturaleza De Hege Y El manuscrito económico Filosófico Del trabajo enajenado Primero Que hay un concepto Que nos define a todos Que es la unidad material Del mundo Esto de mirar la pelota De la tierra Desde lejos Así Y ver que hay una sola pelota Y que parece que todo lo de ahí Es una y la misma cosa ¿No? De esa visión Lejana del mundo En donde está La unidad material del mundo Que es todo lo que está Dentro de esa pelota Como una sola cosa Marx En el trabajo enajenado Define Que la naturaleza Es el cuerpo inorgánico Del ser humano Es decir Este es mi cuerpo orgánico El cual depende Directamente de mi vida Y que si me tiran En una vana Me muero Pero hay un cuerpo inorgánico Que es todo lo que me rodea Tú eres mi cuerpo inorgánico Los árboles son mi cuerpo inorgánico Las mujeres son mi cuerpo inorgánico Los otros seres humanos De todas partes del mundo Son mi cuerpo inorgánico Por lo tanto La dignidad mía La dignidad de ellos Es la dignidad mía también Y porque finalmente Uno cuando entiende Que todo lo que te rodea Es tu cuerpo inorgánico Termináis entendiendo Que todo lo que le hacía A tu cuerpo inorgánico Te lo termináis haciendo a ti Y desde esa perspectiva Yo asumo El mundo que quiero Y el país que quiero Como la unidad material de Chile Y como un país De todos los que estamos Dentro de Chile Seamos uno y la misma cosa Y seamos un cuerpo Social Potente Capaz de construir Una sociedad modestamente acomodada En donde nadie Nadie Tenga que endeudarse Para ser feliz ¿No? Y para resolver Todas sus necesidades No así Daniel Esta última semana Hemos tenido manifestaciones No sé Por Martín Pradena A nivel nacional Esta semana Por lo que pasó En Villa Alemana A nivel nacional Vuelven discusiones Morales Al tapete Sobre todo En redes sociales Sobre Sobre Pena capital Sobre ¿Qué hacer Si un Asesino Sale libre? Mirko Macari Plantea El desplome De las instituciones Que es lo que vemos En cierto modo Dentro de eso El desplome De las instituciones Que le gustan a él Porque estos son Los intelectuales Del modelo Son los intelectuales Que se convirtieron En aplausómetros Del neoliberalismo Conservacionista ¿No? Claro Y trabajaron Y trabajaron En los medios De ellos Claro Claramente Pero dentro de eso La pregunta va Ellos están preocupados Por el desplome De las instituciones Que lo han instalado En el lugar Del sujeto del poder Y el sujeto del saber ¿No? Y dentro de eso La pregunta va Enfocada O relacionada Con hoy día Las presiones Callejeras La gente sale A reclamar La gente no acepta En cierto modo La definición De justicia Y hay cambios Profundos Que hay que realizar ¿Cómo viene eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo tomamos Y lo hacemos? ¿Cómo se hace De la mano De la ciudadanía? Lo primero Que yo siempre digo Es que cada uno Vuelvo a decir Lo que dice Sonido De reflexionar Profundamente Dónde ha estado En los últimos Treinta años ¿Qué tesis Políticas Ha Apoyado? ¿No? ¿Qué transformaciones Ha logrado materializar? De tal manera Que nos reubiquemos Todos en el espectro Digamos Bueno ¿Qué país queremos? A mí me gusta Que hable la ciudadanía Por eso soy partidario De la primaria Lo más amplia posible ¿No? Me gusta que la ciudadanía Obliga A los diputados Y diputadas A cambiar sus votos Para aprobar el diez por ciento Porque saben que Por primera vez en treinta años ¿No? La ciudadanía Lo está mirando Y el rating De televisión Revienta Cuando ven Un debate Parlamentario Para mí Mira Es casi El clímax ¿No? Ver A medio Chile conectado Al canal Del Senado Y del Parlamento Es el sueño Que yo tengo Para Chile Que todos veamos La discusión Y que nos hagamos cargos Que seamos Capaces De marcar ¿No? La discusión política De Chile Desde la ciudadanía Como lo han hecho En Recoleta En Recoleta Todas las iniciativas Que nosotros hemos hecho Han nacido De las demandas De nuestro pueblo Porque nosotros entendemos Que ellos son el Estado Ellos son los dueños De los recursos Ellos son los dueños De la infraestructura Entonces cuando llegaron Los jóvenes A decirnos hoy Alcalde Conversemos en serio Todos dicen Que quieren que nos salgamos De la calle Que nos alejemos De la droga Que nos alejemos De la delincuencia Que nos alejemos Del alcoholismo Pero vaya usted A pedirle A los presidentes De la Junta Que nos presten La sede Para hacer Una actividad juvenil Vaya usted A pedirle A los centros De adultos mayores Que todos tienen sede Que nos presten Algún lugar Para hacer Nuestra actividad Vaya usted A pedirle A la municipalidad Que nos presten Un lugar Para juntarnos La tapa Que nos pasen La amplificación De Arica A Macallanes Entonces queremos Infraestructura Para la juventud Y nos pusieron En una piedra Porque yo dije ¿De dónde saco La plata Para construir 200 sedes Vecinales Para comprar Los terrenos? No tengo Pero ahí nos dimos Cuenta Gracias A la teoría De la promiscuidad Funcional De la arquitectura De un arquitecto A pedido Alonso Que es español Que dice Que va a ser Eficiente Y eficaz En el uso De los recursos Públicos Uno tiene que agarrar La infraestructura Pública Y ocupar La mayor cantidad De horas En el día En la mayor diversidad De actividades Posibles Entonces dijimos No tengo plata Para construir La sed Pero les parece Que todas las escuelas De liceos públicos De Recoleta Que son 19 Y que tienen Cancha Teatro Gimnasio Sala No patios Techados Yo se la abra Desde las 5 de la tarde Hasta las 10 de la noche Todos los días Y todo el sábado Y todo el domingo Para que ustedes Les ocupen En lo que quieran Porque la verdad Ustedes son los dueños De los colegios Estudian o no en ellos Ustedes son El Estado ¿No? Entonces ustedes Tienen que tener La posibilidad De ocupar todo Y me dijeron Notable el cambio Y apareció El programa Escuela Abierta Y después Lo comprometamos Con la Universidad Abierta Y hoy día Nuestras escuelas públicas Son colegios Hasta las 4 de la tarde Son centros culturales Deportivos y recreativos Hasta las 8 Y hasta las 10 Y desde las 8 en adelante Son universidades Populares Que democratizan En el saber Y el conocimiento ¿No? Entonces hoy día Hay gente De toda la edad Mira, terminamos el año Con 65.000 estudiantes En la Universidad Abierta Solo el 22% De Recoleta Y todo el resto Del resto De las comunas Y casi la mitad Del resto De América Latina ¿No? ¿Y estudiando qué? Estudiando astronomía Con el pie de masa Estudiando historia Estudiando filosofía Estudiando comunicaciones Estudiando hoy día ¿Verdad? Curso en línea Constitucionales ¿Verdad? Un curso sobre El derecho a la educación En pandemia Que tiene más de 45.000 estudiantes 40.000 estudiantes Solo el curso En toda América Latina ¿No? Entonces Es pensarse Un Chile distinto ¿No? Cuando la gente Dice Alcalde ¿Cómo vamos a tener Nosotros la licencia Conlucida? Dijeron los estudiantes De los jóvenes Si no tenemos plata Para hacer el curso Que piden Entonces Dentro de las limitantes Que tiene La ley ¿No? Le dije Bueno, ¿sabés qué? Hagamos una cosa Una forma de fortalecer La educación pública Es dotar a la educación pública De cosas que nadie más va a hacer Entonces Pongamos en los cuartos medios Municipales De la comuna de Recoleta Un curso gratuito En el Automóvil Club de Chile Con licitación Para que todos los cuartos medios Municipales Tengan el curso Y puedan sacar gratis La licencia clase B Pagada por la municipalidad Notable Notable ¿No? Entonces Los cabros empezaron a darse cuenta Que efectivamente Chile podía ser súper distinto Y que no valía la pena Seguir distante De la política Ni pensando Que daba lo mismo Quien gobernar Daniel Nos quedan Diez minutos de conversa Con eso cerramos El programa de hoy día Tengo Muchos amigos Que me hablan por interno La cantidad de gente Que está comentando Ahí también a la pasada Los chiquillos Los administradores Saludos a la Manresap Al Leo Olivare Al Robert Piz A Jo Flore A todos ellos Un tremendo saludo Al Gonza Y muchas gracias Por la paciencia Y la ganan de escuchar De todos Los amigos de Puente Alto Despertó Los administradores Que son mis compañeros de trabajo Te mandan muchos saludos también El equipo completo De Puente Alto Despertó Que vamos a sacar una nota Y además de eso Te cuento Esta conversación Va a estar en Coronavivo de Selección En Spotify Va a quedar acá En LGTB Y también vamos a armar Una notita Para Puente Alto Despertó Web Entonces vamos también Ahí a pasar la entrevista He visto Claro, dale He visto estos comentarios Bien odiosos De la gente de derecha ¿No? Ah, que miente Que insulta Ah, que tira Una serie de mala onda Yo suelo llamar A todo nuestro Nuestro mundo Ah, de la izquierda A que no caigan En las peleas De estos tipos Si nosotros no somos Como ellos Nosotros somos Mucho más tolerantes Democráticos No necesitamos insultar a nadie No necesitamos responder Los insultos Y a todos los que me insultaron Durante esta tarde Un tremendo abrazo Cabro Espero que se deigan a leer Y aprender ¿No? Y que traten de Atreverse a mirar El mundo Con ojos distintos A toda la ideología Y a toda la identidad asesina Que le han enseñado Durante tanto tiempo Daniel Después de esta De esa lección De no responderles Que es bastante importante Sobre todo en redes sociales Que hay una cantidad de termos Hay una cantidad de gente Comentando de muy mala forma Usualmente sin foto Con nombre falso Es bien particular Eso Y los bots pagados También por Por esta derecha Y de repente Aparecen con los hashtags Y empiezan a insultar A todo el mundo Nos quedan Creo que 80 días Para El 25 de octubre Para Primero El cumplimiento Del año De la marcha Más grande Que se ha hecho en Chile De la manifestación Más grande Y además de eso Un día De una elección Fuera de serie No sé No es prangón Con esa elección Con lo que viene Con lo que representa Con el sueño Con el momento ¿Qué crees Que la derecha Está tirándola para atrás? ¿La quiere patear? ¿Qué pasa con el plan Paso a paso? ¿Qué crees Que va a pasar con eso? Los que no querían Hacer plebiscitos Están todos en la moneda A trincherado Hoy día ¿No? Y por lo tanto Uno que conoce La historia de Chile Y la historia De las conspiraciones De la derecha chilena A lo largo De toda la historia De Chile Tiene derecho A pensar todo Y a sospechar De cualquier paso Que da Lo que no está En duda Es que vamos a hacer El plebiscito Del 25 Porque si los presionamos No van a poder regular Y lo segundo Es que esta es La oportunidad Más grande De los últimos 40 años De votar Al basurero de la historia La constitución de Minas Y que más allá De si nos gusta o no El acuerdo Que nosotros no firmamos Porque era infirmable Sin paridad Sin pueblo originario Sin reconocimiento A la violación A los derechos humanos Sin todo lo que le faltaba ¿No? Y con este tema Los dos tercios Tenemos que salir A participar masivamente Hacer que la prueba Gane con un 80% Porque esa es mi Es mi apuesta ¿No? Que la constitución Que la convención Constitucional Gane con el 60% Y que en abril Cuando elijamos Alcaldes Concejales Y los alcaldes De la derecha Estén con la carga De haber salido A hacer campaña Por el rechazo ¿No? Estén tratando De meter gente A la constitucional Nosotros al menos Nos ordenemos En la izquierda Para sacar Al menos un voto más Del primer tercio De tal manera Que tengamos la fuerza Para bloquear Cualquier intento De poner obstáculos A la democracia En la constitución ¿No? Y ojalá Con toda La centroizquierda Más progresista Seamos capaces De obtener Dos tercios Y que tratemos De evitar A toda costa Que los que no querían Cambiar la constitución Lleguen a escribirla Claro Sí Básico Lo que están Lo que están haciendo Varios O sea Los Andones En algún minuto Todos están Por el apruebo En cierto modo Para poder meterse También en esa discusión O si no Van a quedar abajo De la mesa Así es Ahora Es bien particular Lo que va a pasar También en ese Apruebo-rechazo Porque también Pero además Yo tengo una confianza Única en Piñera Única Yo sé Completamente ¿Qué quiere que va a pasar? El único que es capaz De superar a Piñera Es Piñera Entonces recordemos En su primer periodo Dejó la derecha Completamente dividida Y en el suelo La llevó Electoralmente A la peor derrota De la historia De la derecha chilena ¿No? Acuérdense que en tres meses Tuvieron tres candidatos Uno se tuvo que retirar Por corrupto Otro por enfermo Y finalmente Pusieron a la actual Alcaldesa de Providencia Porque era la única Capaz de comerse el sapo De la derrota brutal Que iba a tener ¿No? Entonces yo tengo Fe En que Piñera Va a terminar este mandato Con la derecha Más dividida Con la derecha Más destruida Con peores resultados Que en su primer gobierno Porque ya vemos El desastre Que nos va a alegar Y el desastre De lo que es El manejo de la pandemia ¿No? Y por lo tanto Nos va a volver A regalar la oportunidad Histórica De llegar a tener Un gobierno democrático Popular Que inicie El proceso constitucional Para que una vez Terminado el proceso Constitucional Empiece lo que Lo que es Realmente importante La discusión democrática En el parlamento Que obtenganos Para que las leyes Del futuro Representen Los sueños De los chilenos Que es lo que hoy día No podemos hacer Porque el presidente Tiene derecho a veto Porque está El tribunal constitucional ¿No? Entonces una vez superado Porque A nadie nosotros Le tenemos que mentir La nueva constitución No resuelve Los problemas per se La nueva constitución Lo que hace Es abrir la posibilidad Para que la discusión Democrática posterior ¿No? Podamos resolver Los problemas Y construir El Chile Que quiere ¿No? Así que Un llamado a participar Un llamado a no perder Esta oportunidad Sobre todo un llamado A las jóvenes Y los jóvenes A que Se convenzan Por favor De que La gran adquisición Del 18 de octubre De la revuelta de octubre De la revolución de octubre Que fue la incorporación De los jóvenes Porque sin ellos No podemos cambiar Chile Tiene que terminar En la urna Con ellos subiéndose Al escenario De su propia historia A jugar un papel De protagonistas principales Y no De actores secundarios Como los que En la delche Nunca olviden Los jóvenes Sobre todo En los sectores populares Que en las comunas Del sector oriente De la capital Vota el 75% De los jóvenes Y en las comunas Pobres Votan menos Del 30% De los jóvenes Estamos dejando Que ellos Decidan por nosotros Y yo creo que aquí Tenemos que De verdad Tomar en nuestras manos El destino Y el futuro De nuestro país Daniel ya Nos quedan dos minutos Tres minutos Solo para cerrar Se viene una revuelta 2.0 Y va a ser más dura Con el ministro Del interior que tenemos ¿Qué crees con eso? Yo creo que no Se viene una 2.0 Se reinicia La revuelta de octubre Yo creo que no son dos Es una sola Porque en este tiempo En pandemia Sin la posibilidad De salir a la calle La revuelta Ha tomado Chocaristo Pero ha seguido ¿No? ¿O tú crees Que sin la revuelta Habrían aprobado El 10% ¿O tú crees La revuelta Habrían aprobado El 20% ¿O tú crees Que sin la revuelta Hubieran hecho Los cambios Que han ido haciendo En el último tiempo Hubieran aprobado El ingreso familiar El último ¿No? El que trató De corregir Todas las estupideces Que había hecho Este gobierno ¿No? Entonces La revuelta No ha parado Ha cambiado de forma ¿Ah? Y ha adquirido Formas nuevas Esto de los vivos De los De los De los vivos Por Zoom Que nos permite Además conectarnos Con gente De Arica Punta Arena Con Mira Veo que hay 511 personas Conectadas ¿Tú sabés Lo que cuesta Hacer una reunión Con 511 personas? Sí O sea Y de todo el mundo De todo Chile Y de todo el mundo Entonces Hemos aprendido Yo lo único que espero El llamado Que hago Aislemos a la violencia Nunca olviden Que la derecha Es capaz De infiltrarnos Con violencia Para desacreditar Al movimiento ¿No? Y avancemos En las transformaciones Tomando Todo lo que hemos aprendido Y ocupando Todos los espacios Democráticos Que se están abriendo De aquí Al futuro Daniel Un número Un número Un número de cada uno Porque yo Amo los libros ¿No? Y que vengan Aquí a Recoletas También Me quedo esperando La miel Para tomarme un café Que me encanta Endulzado Con miel De los muchachos Agradecer La paciencia La paciencia El respeto Y la fraternidad Con que hemos llevado Esta conversación No siempre es habitual En algunos medios Son muy hostiles Con nosotros ¿No? Y agradecer A las casi 500 personas Más de 500 personas Que se dieron La lata Digamos De estar Escuchándonos ¿No? Que en 15 segundos Estamos listos Daniel Te pasaste Muchas gracias Se corta Bueno Cerramos Con el año de hoy Se cerró la conversación Muchas gracias Daniel